ahorita venimos de comer del restaurante tex como que se llama tex twins el restaurante que se llama twins que pertenece a la familia es lo que va a decir mesmillos pertenece a la familia pero este pero este no estoy tomando un vídeo cállate me voy de aquí cállate no yo no publico todo llevo de recuerdo llevo de recuerdo este volado porque yo no voy todo el tiempo a los lugares rosario yo no estoy publicando nada yo a michelle que le voy tomando vídeo mira la luna qué bonita se ve me gusta cómo se ve la luna preciosa se ve le llevo el de tres gente chayo le llevo el de tres gente no vas a ir a la casa michelle ajá vas a venir